El Espíritu Santo es un amigo, dijo Jesús cuando se estaba ascendiendo a los cielos, el cual les traerá consolación, les traerá verdad, les traerá promesas de parte del mismo cielo y Él es nuestro amigo, Él es nuestra conexión con Dios. Soy el evangelista Antonio Geriquián, los bendigo y los invito a poderse conectar para escuchar el programa Impacto de Vida. Hablaré sobre el Espíritu Santo, experiencias, palabras, dirección. Va a ser un tiempo maravilloso, sé que los invito a conectarse con Impacto de Vida a través de esta transmisión, Dios va a bendecir su vida. Ya lo saben, un programa muy especial que no pueden perderse, tienen la invitación abierta. Los esperamos por acá por OBM Radio y OBM TV.